El hotel de los famosos Los que son copados son copados y los que quieren estar solos es por decisión, así que nada, a jugar La junta médica determinó que Axel no puede seguir en la competencia y tuvo que abandonar el hotel Ojo, ojo como corres que no te vas a lesionar a mí Te amo, gracias Escuchame, te veo hoy, chao Más tarde en el desafío individual, Damián no pudo con Fernando en un electrizante mano a mano final Un trabajo que hizo hasta ahora Fernando está fuera de peligro Y se transformó en el cuarto semifinalista nominado Por la noche se vieron todos contra todos totalmente distinto Siento como que tenía un espíritu más competitivo Lo hablé con el rey, un poco me lo pilló Quiero ver una H de hombres No sé por qué voto, voto porque sí, es un momento que va a tener Coveli para brillar en el show Todo esto me está volviéndolo Comienza un nuevo día en el Hotel de los Famosos Bienvenidos Buen día chicos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien ¿Cómo le va a ese? ¿Cómo le va a ese staff multitudinario? ¿Listos? ¿Listos? Ya estamos para emprender el día, que no sabemos qué va a pasar, pero listos Ustedes ya saben, tienen que estar preparados para... Todo Cualquier cosa, ¿no? Quizás en cualquier momento llegan nuevos huéspedes Mientras tanto, solo staff Vayan a despertar y avísenle a sus compañeros que vengan a desayunar ¿Quiénes faltan, chicos? Delfina y Martín, que están haciendo el amor en la suite ¿Están haciendo el amor en la suite o están durmiendo en la suite? No, están haciendo el amor ¿Te olvidaste? Tranquilo Buen día ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué es esto? ¿Los esperamos para desayunar? Ya está la leche ¿Se llenó acá? No No es de huéspedes hoy Nos levantamos un poquito más tarde Pero no nos trae a desayunar acá ¿Vos odias? Dale, loco Me lo merezco Dale Me levanto con el ojo acá Con mi protector Todo Todo Y él también se levanta con los pelos así Parece un dibujito Ya se ve todo eso Y es como Bueno Ya es como que parecemos una relación de años Eh, los que piden Hoy la recorre de mi madre La roncha de la madre Esa es otra dirección Esa, eh, perdón Eh, rela Esa es la vuelta La roncha Nunca encontré esa dirección Esa es entre Lora y la que te parió Ahí te bajás con el bondi Y le decís Bájeme la próxima Y bajás ¿Alguno le prestan atención? Yo la verdad que no Honestamente no le presto atención a Fernando La jite Así se dice Lo este donde está la jite Buenas Buen día, buen día Buen día Perdón Pensamos que éramos ricos Me cayeron muy bien los invitados en general A mí también Todos divinos Walter Tipazo Están todos además Y si te hubiesen votado Ah, ahí va Y si te hubiesen votado Los estarías odiando No me como una Y en vez de callarme la boca Salgo al cruce contra todos No, no Porque se ve que hay gente inteligente Que hay gente que lo ve así y todo ¿Qué va a ver? Pero qué va a ver Si tuvieron Pero si tuvieron un ratito Martín enloquecido Porque no puede ser Que si vienen huéspedes Y dicen quién gana Y quién no En esto Que salís nominado Porque mejor Peor está Que me hayan elegido El mejor staff Se ve que vieron Mentira Porque sos un chupamedia ¿Está bien? Un chupamedia ¿Quién es el mejor staff? Si no El mejor staff ¿Vos de verdad creés que ¿Vos de verdad creés que fuiste el mejor staff? Él me putó en cuero ¿Por qué? ¿Qué hiciste para ser el mejor staff? Atendí a los huéspedes Me aman Las amo Y nunca me van a olvidar Fuiste y estuviste con ellos Y hablaste y les tocaste la guitarra Eso no te hace mejor staff Claramente Fer no fue el mejor staff Pero bueno Le llenó tanto la cabeza a esas chicas Se sentó al lado de la pileta Y le dijo Le lloró Y un poco por cansancio ganó Podría ver si ven Yo por haber estado todo el tiempo Atrás de ellos Y atrás de todo ¿Vos sabés cómo es el staff? El amigo Siempre puede El mejor staff Y ellos entendieron más fachero Y que te da ¿Qué culpa es el más fachero? Ahí sí no creo Ahí sí no creo Ahí sí no creo Si sos amigo de ellos Sos mejor staff Si no No Ha estado mucho más insoportable Fernando Así que ahora que repito dos, tres veces Que es mejor staff Como un niño que te quiere mostrar Que tiene algún juguetito nuevo Bueno, bueno Sí, papá Buen día ¿Cómo están? Vengo con toda la energía ¿Cómo le va? Y con la sonrisa que le guste acá a mi amigo ¿Cómo le va? Al gerente Y si algo faltaba Era que entre Oliveri El matrimonio Ya estamos Haciendo el mero juntos Mira, como le decimos Buen día, Martín ¿Cómo le fue la suite? Bien Vimos una película que me la debían De haber ganado una cosa Así que fue como Que se tomaron un fin, debería Pero bueno, pero va bien la cosa Por favor, a la fila ¿Cómo estás? Buen día Me voy a la pileta ¿Y esto qué es? Me voy a la pileta ¿Esto qué es? ¿Cómo te vas a la pileta? Tú soy el staff Bueno Entonces, otro castigo no puedo tener Ponete acá Que tengas buen día Gracias No, no, vení acá Hoy voy a ser cualquier Que... total Ya soy el peor Yo soy el peor de staff ¿Me lo vas a contar ahora? No tengo otro castigo A no ser que me manden a la H Vení acá Vení acá ¿Te tengo un buen día? Suerte, chicos Joveli, no me hagas que hable mal de vos Joveli, por favor Disfruta la pileta, mira Me puedo tirar la pileta Puedo hacer cualquiera Que ya estoy castigado Así que de ahí hasta que termine Ya no me importa Hay un solo lugar que yo no recorrí Quisiera ver Y que quiero ver cómo está El Bosque de la Paz y el Amor No, ya sé El Bosque de la Paz y el Amor No, ya sé Porque esto está muy bien Pero cómo viven los empleados Estamos al horno ¿A ustedes no les pasa Que cuando van a un restaurante Y van al baño Si el baño está sucio Dicen Lo que será la cocina Que no vaya al baño Que no vaya al baño, por favor Que no vaya al baño Sin falta Voy a ir con el gerente, por favor Venga acá Señor Olivieri Y con la parejita Que vengan también conmigo La ex pareja Chucky ¿A dónde querés ir? ¿Qué querés encontrar? ¿Qué puntaje querés bajar? Vamos que estos fueron Me quieren ganar No, no Hay mover que dejó Erika En los primeros capítulos Y todavía sigue O sea que imaginate Hace cuánto no se limpia ese staff Gaby, Gaby, no entres No, no, no Quédate tranquilo No hace falta No tenés que mirar nada Está todo acomodado No te preocupés Esto es un desastre Mirá cómo oculta Mirá cómo oculta Chicos, yo no nací ayer Están ocultando cosas Esto es una Gente ocultamos Esto, chicos Es una ranchada La cabaña La cabaña está destrozada No hay ni un perro Debe querer vivir ahí Miren lo que es esto Miren lo que es esto Y acá abajo estoy seguro Mirá 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 Todo esto lo acaban de ocultar Yo soy vidente Señor Señor Yo soy vidente Yo veo Primero mucha ropa tirada Mucho, mucho, mucho Y esta Esta sin sábanas Porque Y ve que la cama de Damián No está ni la sábana Ni nada ¿Quién duerme acá? Oiga, te voy a hacer Fer Fer, Fer No, no Esa está sin usarse Esa no se usa Negro Es mugre Mugre de verdad Chicos, no se puede No se puede vivir así Cada chancho es su chiquero Y nosotros tenemos Nuestra casita de esta Sé que están en la recta final Que es un momento difícil Que están cansados Y trato de traer buena energía Pero no pueden vivir en la mugre Se ponen a trabajar ya Y como dice Mirta Legrán Como te ven Te tratan Y si te ven mal Te tratan A trabajar Y si te ven bien Te contratan Eso, eso Me voy ¡Pregunta al Tese! Fuera, fuera Fuera Hola, chicos ¿Cómo están? Hola, Karola ¿Cómo te va? ¡Qué lindo verlos! Son poquitos Como saben Estamos en la semana De semifinales Y estamos llegando A su final Ayer Axel Abandonó la competencia Así que solo quedan Ocho participantes En el hotel Que están peleando Por los 15 millones De pesos Ahora Se viene un laberinto Más que especial En donde van a competir Cuatro de ustedes Sebastián Enzo Emi Y Dami Este laberinto De cuatro tipos fuertes Está bueno Me gusta ¿Cómo están preparados Para esta etapa? Yo me lo maté Con muchas ganas Y regulando la energía Por lo menos Eso es lo que estoy intentando Tampoco limpiar Eche un loco No, no, no Por eso regulando Lo único que pienso Para el laberinto Es ser veloz Para tener uno De los mejores tiempos O el mejor tiempo Enzo Fuiste muchas veces Sí Y suena ingrato Decir que no estoy Nervioso Pero la verdad Que mi cabeza No asimila Que tengo que ir A un laberinto Ni me desperté Pensando en Hasta acá Ninguno sabe Las consecuencias De este laberinto Son suposiciones Claro Es todo el tiempo Bueno, nos vamos Hoy se va uno En el laberinto No, pero si pasa la hacha Entonces es como que Ya todo es Hoy el último mate La última comida Están en una despedida Constante Sí Creo que El que pierda Se va Para vos Dami Vos no sos De los que arrancaron Al comienzo Pero bueno Igual de todas maneras Te integraste rápido Soy el último De los nuevitos El balance Increíble Encontré El amor ¿El amor perdura En el tiempo? ¿Cómo es Después de que Rocío Se fue eso? ¿Eso todavía está ahí Fuerte Como el día Que partió? Acá sí Porque hay un montón De cosas Que me recuerdan O sea anécdotas Pasar por algún lugar El cuarto La cama Por momentos Me salgo De lo que es Esto del programa Y me dan ganas De estar afuera De ver Que va a pasar Con Rocío ¿Nominados? Sí Este es El último Laberinto De la etapa De semifinales Por eso deben Dejarlo todo Porque los dos Peores tiempos Formarán una dupla Para luchar Por su continuidad En la H ¿De duplas? Era esa Sí Los dos que pierdan En el laberinto Espero que sean Dos del eje del mal Fuertes Débiles Amigos No amigos Van a jugar Juntos ¿Qué quiero que pase? No sé No sé Divina las reglas Y hay más noticias Luego En el todos contra todos Sabremos Quienes Pertenecerán A la otra dupla Con la que van a competir Al horno Yasmín O sea Somos minoría Y de los tres Hay que elegir dos Bastante loco Saber que a una instancia Tan definitiva Cualquiera de nosotros Puede depender De otro Los de gelados Me gusta Pará La cabeza Taca Taca Llegó tan dos personas Entonces En el todos contra todos Me van a mandar a mí A mí y a Fernando Lo primero que pienso No les puedo adelantar más No les puedo adelantar más Más tarde se van a enterar Todo a su debido momento Tira la bomba y se va ¿Qué es esto? La mitad de ustedes Esta noche Está en riesgo Piensen Cómo serán sus estrategias Cómo será su manera De defenderse Lo cierto es que ahora En minutos Emi Sebas Enzo Y Dami Se tienen que preparar Para ir a este Laberinto de semifinales Vamos ¿Están listos? Sí ¿Están listos para jugar? Sí Así me gusta Quiero decir que Esta H para mí Es tu idea Fue tu idea Yo tengo una ciudad brillante De contenido Me gusta Yo espero que queden Dos del eje del mal Que Coeli se salve Para poder nominarlo Cualquiera que pierda Vamos Sí Es mi segundo laberinto Y en este estoy más concentrado Que nunca ¿Por qué no nos eliminan hoy? ¿Por qué eliminar? ¿Por qué te querés ir hoy? Ya es momento ¿Hasta cuánto me quieren tener acá adentro? ¿Puedes ser finalista? ¿Qué? ¿Puedes ser semifinalista? Tenés que encontrar No, porque ¿sabés qué dice A alguien muy inteligente? Hay que saber irse Hay que saber irse a tiempo Nadie sabe irse De las relaciones Hay que saber irse De cualquier lugar Creo que suena feo Pero este es el sexto laberinto Y no tengo nada de nervio Si yo pierdo Y pierde conmigo Damián ¿Un ejemplo? Sí Yo elegiría para competir A Emiliano y a Covelli Ok Cosa que no podamos ir Si perdemos Tantos laberintos Ya me quitó el miedo Y también es momento de irnos O sea, de perder Y que esto se termine Sin querer Me he vuelto a enamorar ¿No será que siempre ocurre Camila? No, no lo vuelvas a hacer Nunca más Con el amor No relámpago Es un laberinto complicado Porque somos cuatro personas La pierna no está bien Sin más allá de que Ayer no jugué Sigo con una contractura muy fuerte Tengo miedo De querer correr rápido Y que me pase algo O sea, ya estoy pensando Más en la pierna Que en el juego Pero bueno, nada De acá me sacan Con la pierna En una caja Bueno, llevo el fitting Un poco nervioso De este laberinto Que es potente Los cuatro ya pasamos Por laberintos Así que Experiencia de algo Tenemos Vamos a ver Con qué obstáculos Nos encontramos A Ceba A Emi A Damián Los veo Súper competitivos Tienen muchas ganas De jugar al laberinto Están muy nerviosos Ansiosos Todo lo que yo no estoy Hola nominados ¿Cómo están? Hola Karol ¿Cómo va chicos? Hola Chino Como ya saben Estamos en la pista Para determinar Quienes conformarán La primera dupla De la H Esto implica estar Muy cerca De abandonar La competencia Y ahora sí A un paso De la gran final Los que hagan El peor tiempo Van a tener que competir Codo a codo En la H Por su permanencia Me parece justo Creo que en esta altura Todo tiene que definirse En la H Los cuatro ya pasaron Por acá ¿Alguno siente Especial nerviosismo En esta oportunidad Sabiendo que Estamos a nada Que ya Se puede hasta sentir El aroma De los 15 millones De pesos? A mí particularmente Me da más tranquilidad Siento que Venir del juego de ayer Haber perdido Y de la manera Que perdí Es como que Esa energía Se transformó Como en algo Como de más pilas Para venir y jugar hoy Y aparte tengo Como un condimento especial Que es que el rey Me obligó Y me pidió Que gane este laberinto Les aviso Que los dos mejores tiempos No solo van a salvarse De ser la primer Dupla de duelistas Sino que también Van a tener Un beneficio especial Que cualquier participante Quisiera tener La noche Flow Donde van a poder disfrutar De un contenido Exclusivo de Flow ¡Bravo! Ahora si se acabaron Las palabras ¿Están listos para jugar? ¡Sí! Muy bien El desafío Es el siguiente El camino de entrada Lo eligen libremente El objetivo Es llegar De la manera más rápida A la primera zona de juego Liberar el tonel Sobre rieles Subirse Y llegar Al otro extremo Desplazando su propio peso Con la fuerza De sus brazos Luego Superar Los bolinetes Toneles Arrastres Fardos Y sogas En el segundo cuadrante De juego Deberán subir Por la soga Y liberar Cada una de las argollas De a una a la vez Y luego lanzarlas En los balancines Con las tres figuras En posición Ir a la rastrera Y desatar El balde Con la llave Al llegar Al centro Del laberinto Armar la escalera marinera Y subir A lo alto De la torre Abrir el candado Activar la cascada Tirarse Por el tobogán Tomar el balde Y llenar el recipiente Hasta que la H Complete su forma Luego Desenroscar Las tuercas De la varilla Y tomar La tarjeta Cumplidos Todos los objetivos La puerta Se abrirá Y podrán salir Del laberinto En ese momento El tiempo Se detendrá Los dos peores tiempos Se transformarán En una dupla Que competirá Por su continuidad En la H ¿Comprendido chicos? ¡Sí! El primero en jugar Es Emiliano A tomar posiciones Vamos a ver que pasa Espero ser el mejor tiempo ¡Emi! ¿Estás preparado? ¡Sí! ¡El laberinto De Emi Comienza ¡Ya! Ingresa Emiliano Que tiene que Sí o sí Llevar ambos toneles Hasta el fondo De este recorrido Arranca el laberinto Arranca el laberinto Y lo que hay que hacer Es empujar los toneles Que están en la rastrera Ingresa ya al laberinto Está trabada esa puerta ¿Por dónde va? Por un lado Por el otro Uno se traba un poquito Pero ahí vamos para adelante Excelente Una vez que logra avanzar Puede empezar A desplegarse A lo largo De los Los nudos de atrás Los nudos de atrás Los nudos de atrás Ahí está Faltaban los nudos Perfecto El próximo obstáculo Es un tonel Tipo caballo Así que me agarro De la soga Tiro, 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 tiro Avance Emiliano Llega hacia el otro lado Y ahí puede avanzar Vamos Encara Otro de los molinetes Tiene que llegar Al sector donde está el tonel Y pasarlo Hacia el otro lado Lo importante es decir Lo más rápido posible Está volviendo Al mismo punto de partida Está perdido en el laberinto Sin embargo Ahora encuentra el claro Para poder salir Llega a la rastrera Tiene que sacar el fardo E ingresar Y llegar al sector de juego Que no es tarea sencilla Caro Lo que viene Es bien difícil Porque hay que colgarse De la cuerda Con pura fuerza de brazos Llega Emiliano Tiene que subir Llega con una mano Y tiene que ayudarse Para llegar a grabar el primero Me resulta fácil Subir y bajar Es más bajo Un poco saltando Pero me cuesta Muy poco subirlo Estamos jugando Por 15 millones de pesos Sí El primero está conseguido Vamos con la siguiente Vamos Emiliano Una estrategia En la que empiezan A pesar los brazos Pesa la cabeza Tenemos 39 grados En este momento En cañuelas Es un factor más A la hora de jugar Absolutamente Tanto calor Estamos a un pasito De la gran final Caro Sí Anda sí Bien Y este laberinto Van a terminar Dos de los integrantes Que formarán una dupla Ahí va Hace el esfuerzo Para el tercero Y lo consigue Guarda a Emi Por favor Ahí bueno Un poco Me raspo Los dedos Ahora me saqué un poco Pero tendré un poco De sangre acá De raspar Y de ir lo más rápido posible Va tirando El primero lo erra El segundo No lo consigue No vale así No vale Perfecto Ahí está Un laberinto Que va a definir Quienes son los dos Que van a la H Recordemos Tiene que lograr Vamos A la rastrera Vamos Emiliano Después de muchos intentos Lo consigue Intenta ir por ese lado Está abierta la rastrera Ingresa a la rastrera Va a buscar el balde Y la llave Que va a tener Otro nudo más Me estoy haciendo bolsa A la rodilla Pero dale Vamos Hay que seguir Vamos Veremos después Respecto a sus rivales Si ha sido Mucho el tiempo que perdió O si está dentro De un promedio positivo Tragás polvo Les polvo Por todos lados Se traba Se pierde Emiliano Está mareado En este laberinto El laberinto Que determina Quien va a la H Quien va a estar Mucho más cerca De dejar el hotel Ahora a llegar al centro A dejar el balde A trabajar en la escalera Emi vamos Hay que atar la escalera Y cuanto más tensa Esté la escalera Seguramente más fácil Va a ser la subida Desde acá La veo bastante flojita La veo flojita A ver si con el último Lo ata un poco más tirante Este Emiliano Ya lo ató Y confía sin embargo En que su destreza física Va a poder más Que la tensión de la escalera Abre la puerta De la escotilla Fíjense esa parte Como cuesta justamente La subida es difícil Claro Ahora tiene que probar La llave que abre El candado A ver La primera La primera La primera no es La primera ya no fue La segunda sí Vamos Activarla Y a tirarse Vamos Nunca me refresqué tanto En dos segundos Que es el tiempo Que tardás Tres a lo máximo De tirarte por el tobogán Con agua Es un momento de Cargar nafta Y seguir Lo que intento hacer es Con los dedos Tapar los agujeros Usa la cabeza Como sostén Emulando la modalidad Ancestral de la humanidad Para llevar baldes Con la cabeza ¿Será el último? Tiene las manos empapadas Listo Mirale Vamos Ahí está Perfecto Primera tuerca Las manos están mojadas Es complicado Trata de secarse la mano Emiliano Se resbala Se resbala Utiliza ahora La arena del piso Para poder Tener un poco más De tracción en las manos Siento que La tierrita Entra En la parte De la arandela Y se me empieza A trabar Está soplando Ahí está Para poder liberarlo También la lubrica Con la saliva Ya no entiendo nada ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo un menjunje humano Vamos Emiliano Esa todo o nada No importa Lo que tarde uno Lo que tarde el otro Utiliza el agua Emiliano utiliza Todos los recursos Que tiene a su alrededor Es increíble Lo que está haciendo Es todo válido Agarro agua de la pileta Le pongo agua Trato de limpiar Falta muy poco Para sacarlo Una vez que lo saques Tenés que sacar el cuadrante Emi Vamos Vamos Emi Vamos Vamos Agarralo Ahí está Cuadrante Tarjeta Tarjeta Ahí Tiempo Salí Salí No importa Una vez que lo apoyó Estoy tan concentrado En que terminé Y me relajo De Enzo Comienza Ya Vamos Ingresa Enzo Va avanzando con el tonel Lo está haciendo muy pero muy bien No se le trabó ninguno Ya la rastrera es mi segundo hogar O sea yo ya cuando la hago digo Listo Esto lo saco de taquito Empieza a avanzar Enzo Se lo ve fluido Avanzando de un lado a otro Va derecho al nudo Para poder montarse a su corcel Yo no les miento cuando digo Que todas las noches Ato y desato los nudos De mi zapatilla Para ser rapidísimo Lo hace paciente Y tranquilo Como un costurero Ahí sacando los nudos Miren como avanza Ahí lo tenemos a Enzo Que está en semifinal ¿Quién te dijo? Mirá Toda mi vida Montecaballo Este como nada Ahora tiene que llegar Al sector de los toneles Un momento de fuerza de Enzo Que va a tener que poner Al servicio del juego A ver Lo agarra desde abajo Ahí está Enzo Que lo está haciendo Muy bien Bien Respiro Suelto Y mientras tanto Ir tirando cositas Superando obstáculos Este juego es mío Hay muchos molinetes Que esta vez Están cerrados Los que ya conocían El laberinto de antes Se llevan muchas sorpresas Está llegando Enzo Hay que trabajar ahora En el candado mecánico Hay que trabajar En las tuercas Para poder liberarlo Y para poder entrar En la zona más picante De este laberinto Veo la soga Y ya le dije a mis compañeros Cuando explicaron el juego Puede llegar a estar La gente en el cara a cara O en todos contra todos Y yo seguir intentando Saltar esa soga Ahora tiene que subir En busca del primer aro Vamos Enzo Vos podés Dale No te rindas Una vez que llegues hasta arriba Podés agarrarte Y ayudarte para agarrar el primer aro Vamos Enzo Ayúdate con las piernas Primer intento Y yo creyéndome Tarzán Como No, no es la misma Es importante que logra avanzar De una manera o de otra Para poder llegar A la parte alta Para poder agarrarse De uno de los caños Y de esa manera Hacer la fuerza Para poder ir por uno de los aros ¿Y si hago nudos en la soga? Porque yo soy muy buen costurero Nudos hago muy bien Entonces si hago un nudo Voy haciendo como pisando Una jalarita Buena táctica Enzo Lo acaba de inventar él Tiene que hacer fuerza De todas maneras Para poder llegar Creo que lo bueno mío Es que yo intento Y lejos de ir frustrándome Es como que voy Diciendo No puedo Si esto no lo hice así Voy mejorándolo Para intentar poder Ahora sí Puede ayudarse para llegar Está por un peeling Ahí lo tiene Mirá que bien Enzo Ahí Se escapó Se queda sin fuerza Enzo Es imposible Dice Enzo Si le decís eso a tu mente No lo vas a lograr Enzo vamos Todo es posible Hasta el último punto Vamos Hace otro nudo más Que te ayude Enzo dale Probá Hace otro nudo más En el medio Vamos Recordemos que Enzo Quedó nominado Porque Axel se lesionó Y tuvo que abandonar La competencia Ahí va a encontrarse Con un nudo más Que lo va a ayudar Va al siguiente Mirá No usó el nudo Que había hecho Me quiero morir Te queda un nudo más Te queda un nudo más Como vos quieras Enzo Ya te podés agarrar Del caño Está realmente cansado Enzo No puede Chequeame Lo que es esta mano Lo que tiembla Y se le va quemando Toda la mano Con la soga Mucha fuerza Está haciendo Todo pararlo Enzo tiene ganas De abandonar Querés abandonar El laberinto Enzo No abandones Tomate un tiempito Le puede pasar esto A cualquiera de tus compañeros Tomate un tiempo Recupera fuerzas Esta es la última Intento la última Consta que si no puedo subir No puedo Sí Casi Ay, se zafa Abandonás Enzo Está cerca, está cerca Enzo dale No abandono Hasta acá, hasta acá Abandona Abandona a Enzo entonces Decirlo en voz alta Enzo Abandona Abandona a Enzo entonces El laberinto Amor Yo te estoy pionero ¿Quién abandona un juego? Nadie Yo te abandono Vengo y te planto un laberinto A mí no me interesa Yo me voy No me voy Porque yo no te puedo hacer el juego Me enojo Me empaco Y me voy Sebas ¿Estás listo? Sí El laberinto De Sebas Comienza Ya Vamos Sebas Ingresa Sebas El laberinto Es una verdadera trompa Se le traba un chiquitito Pero arranca con todo Perfecto Está llegando En el juego de hoy Arrancó bien Arrancó muy rápido Habilita por este lado Va para un lado Va para el otro Esos molinetes Parecen los molinetes De la estación Florida A las 6 de la tarde Ahora tiene que desatar los nudos Subirse arriba del tonel Y con sus propios brazos Trasladarse al otro lado Uy, quedó en el centro de la soga No le va a molestar Perfecto Ahí va Lo hizo perfectamente bien Está llegando al otro lado Seba Una vez que se encuentre con el tonel Va a tener que pasarlo al otro lado Y depositarlo Sobre el hexágono Para los brazos Y la fuerza de Cobelli Ningún inconveniente Por el momento Los toneles De pasarlo de un lado al otro Lo hago bastante rápido Levanta el fardo Él siempre Habló Del esfuerzo de la familia Para estar acá El esfuerzo de Fer De sus hijos Y ahora está llegando Al candado Que abre la zona de juego Caro Y bueno Ahora me enfrento A la soga Que hay que sacar los aros Cobelli hace con todo Tiene mucha fuerza Puede agarrarse De la parte del caño A ver Seba Vengo ya con un Creo que es un pequeño desgarro Si bien no me hice ecografía Estoy pidiendo ahora Para ver El grado de la lesión que tengo Tengo que subir una soga Con mi propio cuerpo Más sumado al calor Me creo que Me es imposible Podés agarrarte del caño Y ahí hacer el latigazo Para buscarla arriba No está poniendo Seba Tranquilo Podés hacer un nudo para los pies No, no, pero no puedo Sí podés Hacer un nudo para los pies Y bueno Me dan fuerza Como para que lo haga Me dan recomendaciones Que haga unos nudos Nudito a nudo Y una vez que estás ahí arriba Vas descansando el brazo Y ahí intentás el zarpazo Dale, vamos, dale Vamos Dale Seba No te rindas No, no Seba Esto es un juego Tengo que yo estar acá Creo que sí Pero no te rindas Seba, no te rindas No te rindas No te rindas, Seba Muy cansado de brazos Muy cansado por el clima ¿No querés intentar? Si te haces un nudo arriba Un nudo abajo del todo Y vas de a poco No, es que Sacate, sacate la intriga Total, ya está Sacate la intriga Ponte el casco por las dudas Sebi Hablo con los chicos De que nunca lo pude hacer En ningún gimnasio Hacete un nudo abajo Se te va a quedar muy alto Ahí está De a uno, de a uno Vamos Sebas Uno más Uno más Sebas Dale, subí Ayúdate con los pies Ahí está Vamos Sebas Vamos Sebas Dale, dale Vamos Sebas Dale No sabés cómo le fue a tus compañeros Sebastián Escuchame Sebastián No sabés No te rindas Dale Vamos Dale, dale Vamos, dale Te quiero Vamos por el segundo Dale Cobelli Vamos Logro sacar una Y después digo Si puedo sacar una Puedo sacar las otras Ahí está Vamos Sebas Que puede Ahí está demostrando que puede Vamos Sebas Dale Un verdadero guerrero Perdiste apenas un minuto Sebastián Vamos con todo Dale Yo creo que después de la fuerza Que me dieron los chicos Y lo veré sacarlo Digo Tengo que poder sacar la tercera Así que Mirá esa técnica Impresionante lo que hizo Cobelli Impresionante lo que hizo Cobelli Impresionante Vamos Sebastián Dale, vamos Y volví al juego Y encima no se así Dale Cobelli Ahora hay que ir a la rastrera Seba, vamos No, me vuelvo loco Me vuelvo loco Quiero comprarme la camiseta de Sebastián La 9 ¿Dónde está? Voy por el balde Por la llave Y en base a eso Empiezo a hacer con rapidez Lo último Que me queda El viento cambió Parecía que venía la sudestada Sin embargo Cambió el viento Se inflaron las velas Saco el balde Voy corriendo hacia la torre Guardate la llave Dejá el balde Y trabajé la escalera Dale, vamos Bien tirante, por favor Impresionante Cómo sacó la tercera anilla Subiéndose Parecía un auténtico gorila africano Trato la escalera Rápidamente también Subo Sebastián ya se veía en la H Sin embargo Está tratando de desafiar ese destino Vamos, Eva Ahora tiene que ver Cuál de las llaves abre el candado A ver, prueba con la primera Y esa es la que abre el candado Si no quería señales Vamos, Sebastián Dale Se tira esta vez con el tobogán Con agua Hermosa sensación Cuesta de llenar con agua Más teniéndolo arriba Subiendo Toda la fuerza que hice de brazos Que yo no estoy acostumbrado Falta el último tercio de la llenada Vamos, Eva Con más fuerza la descarga Dale, vamos, vamos, vamos Vamos, Eva ¿Qué podés? Dale Podría haber pateado el balde De acá hasta Santiago del Estero Pero no llevarlo con los brazos Listo Vamos, dale Vamos, Eva Primero la primera tuerca Con las tuercas La primera la saco rápido Nada que ver al Sebastián De hace unos minutos atrás Que se había sacado del casco Y que salió Literalmente del laberinto Tuvo una vida más Voy sacando rápidamente Las dos a la vez Dale, vamos Tarjeta Y afuera Gobe de afuera Por ahí, a lo mejor Puedo llegar a zafar De ser uno de los duelistas Damián, ¿estás listo? Sí El laberinto de Damián Comienza ya Vamos Ingresa Damián Tiene que llevar hasta el final Del recorrido Los dos toneles No se trabaron por el momento Así que llega perfectamente bien Sale Damián Ahí está Siento, pero no enchufado Enchufadísimo Esperemos que no le arren Ninguna adversidad Porque ahí enseguida Se traba Y ahí se le complica la vida Yo creo que no Ya tiene un poder mental Para cualquier situación Ya lo ha practicado varias veces Él lo va a poder superar Absolutamente todo Vamos Damián Un poco de fuerza de brazos Estiro, 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 estiro Trato de hacer lo que son Manotazos largos Hay que levantarlo La parte de fuerza Ahí está Como un campeón Lo levanta sin ningún inconveniente Es el hombre fuerte del hotel Todo fuerza de piernas Y fuerza de brazos Que considero que soy Una persona que en eso Ando muy bien Hay que mantener la calma No es fácil, ¿eh? No, y es muy largo este recorrido Así que hay que administrar La energía también A trabajar en el candado Vamos Damián Un fuego que no Se me complica Vamos Damián ¿Qué quería sacar prácticamente todo? Ya no era necesario Vamos, listo A ver Tiene que llegar arriba Agarrar el primero de los aros Agarrarse ayudándose con la estructura Y una vez que se ayuda Hacer fuerza para agarrar el primero Con cuidado del descenso Bien Damián Ahí va Me siento Uno de los de SWAT Uno de los de Policías del Grupo Halcón Ya pasó Emiliano Ya pasó Enzo Ya pasó Sebastián Cada uno dejándonos una enseñanza Ahora es el momento de Dami Perfecto Va para arriba por el segundo Tiene mucha fuerza de brazos Sin embargo no es fácil Enroscado Subiendo Agarrando las cosas Lo tiene que arrojar Como si fuera Una especie de plato volador No un tejo Recuerden Porque si hacen esa técnica Se le va a complicar Damián logra el segundo Va por el tercero Está haciendo un buen tiempo Damián Lo está logrando Está jugando mucho Con la fuerza de brazos ahí Bueno lo que hace con los pies Viste que traba Una muy buena técnica Una técnica de SWAT Estaba haciendo el juego Hecho para mí Vamos Damián Logra con el tercero A la rastrera Vamos dale Va Damián ahora Para la rastrera Tiene que agarrar el balde Con las llaves Vamos con todo Damián Hasta el fondo Vamos con fuerza Me meto por la rastrera Saco el balde Recordamos que los dos peores tiempos Van a ser la dupla Que va a enfrentar A otra dupla El H Al centro del laberinto Damián vamos Después se viene la parte Que es un poquito La que se repite En el laberinto Que es la escalera marinera Atar abajo Subir Tiene que subir A lo alto de la torre Y liberar con el candado La llave de agua Ahí lo está haciendo Fíjense como costó La última parte Porque no estaba tirante Para nada La escalera marinera Parecía una galleta marinera Más que una escalera Perfecto Ahora el candado Está con suerte Damián Ahora tiene que llegar Para poder utilizar el balde Y ahí sí El bendito y querido Balde El balde baleado Porque tiene agujero Por todos lados Parece un balde de la guerra Ahí lo tenemos a Damián Que dejó en el camino A su querida Rocío Y siguió avanzando En la competencia No imaginaba Que se iba a enamorar Dentro del hotel Lo agarro Empiezo a cargar No hay nada dicho todavía Tratar de hacer más o menos Hasta la mitad Y llevar Hasta la mitad Trato de contar siete Diez segundos El último Dami El último vale Damián Suficiente No vayas a apoyar por favor Listo Vamos A las tuercas Primero la primera Con las manos mojadas Es muy complicado Se vienen las famosas tuercas Está logrando sacar la primera Y ahora puede trabajar Con las otras dos Hace la misma técnica O va a trabajar con las dos manos No, hace la misma técnica A ver Va aflojando la otra Le quiero dar con las dos manos Como hice la última vez Pero veía que se complicaba Equivalento Así que Provecé a sacar una Para ir por la otra Vamos Le cuesta esa última tuerca Saca el cuadrante Saca la tarjeta Tiempo Y salgo con una confianza Pero segurísimo Que ganaba el juego Bueno chicos Felicitaciones Gracias Demostraron ser Verdaderos semifinalistas En un campo que hoy Fue más exigente que nunca ¿Cómo lo vivieron Cada uno de ustedes? A mi Caro Particularmente me encantó Mayormente uno piensa Que un laberinto Va a ser algo tranqui Y creo que nos sorprendió A todos cuando lo vimos Así que contento Y ojalá que haya Muchos más juegos así Me siento seguro Que lo voy a ganar Sebas Para vos También Estuvo bueno el juego Sentí que lo hice rápido Se me complicó un poco La soga Sentí que no iba a poder Pero después Lo hice bastante rápido Entonces Creo que Que compensé Con Con el El laburo posterior Si bien quedo muy cansado A lo mejor Con el lumino negro Me zafo Enzo Tuviste tus problemas En el laberinto Cuando entré Y miré el juego Mientras lo explicabas Sabía que Iba a ser Muy complicado No estaba nervioso No estaba nervioso Antes del juego Tampoco Y eso me asusta Porque es como Una cosa de desgano No sé si está bueno Que me pase eso Emi Me di cuenta Lo que te lleva La adrenalina Escupí Escupiste el juego Empezate con tierra Después lo mojate Y después lo vas a escupir Vamos a lubricar ¿Para qué señor? ¿Para qué agarraste? Primero para qué agarra tierra Esas son las ganas De querer quedarme Acá en el hotel Creo Ya tenemos El mejor tiempo De este desafío Esta es la parte más difícil A veces Segundos Hacen la diferencia El mejor tiempo Del laberinto Es de 10 minutos Con 20 segundos Y es Felicitaciones Damián ¡Vamos! Te salvaste de integrar La primer nominación al H Estoy contento Estoy en llamas Ay no lo puedo creer Estoy muy contento Porque se lo prometí a Fer Y hasta ahora Todo lo que prometí Se lo pude cumplir Va a estar contento Ahora cuando llegue Que el príncipe ganó Y que Queda gente del reino todavía Que tiene posibilidades De llegar a una final O de ganar Vamos a tratar de ir Por gente del eje La verdad que siento Un apoyo de Fer Que es increíble Y hoy Creo que jugué Con Fer al lado Hablándome Con el sensei Con Villagi Así que se lo quiero Dedicar al rey también Estuvieron toda la semana Siendo mayoría Perdón Toda la temporada Siendo mayoría Y hoy tenemos La posibilidad De sacar a dos De un tiro Por otro lado Pasó Un hecho particular Uno de ustedes tres Decidió abandonar Y no avanzó En el laberinto Y esa persona es Enzo Enzo Sí Sos el primer Duelista del A.H. Lo sabía Obviamente Me tomó por sorpresa No lo imaginaba Digamos Sabiendo La cantidad De laberintos Fue uno de los que más pasó Laberintos Enzo Uno obviamente Va conociendo su cuerpo A mí por lo menos Es un desafío Que lo tuve En este programa Conocer En qué soy mejor En qué no Y en los juegos Hasta el momento Me sentía muy confiado O me siento muy confiado Y sé que la debilidad Está siempre En lo que es La fuerza de brazos Y cuando vine a Soga Dije Ok Esto Va a ser O muy difícil Lo voy a intentar Pero va a ser muy difícil Me sorprende Que Enzo Haya abandonado Porque siento Que él es por ahí Livianito Es como una hojita Y por ahí Levantar su cuerpo Es mucho más fácil Que levantar el mío Después desistí Y dije Bueno En mi cabeza Pensaba Voy a la H No me voy a matar Acá Prefiero estar un poco Mejor para mañana En el juego Tengo unos moletones ahí Porque me quemé un poco Con la soga Así que Lo di todo Entre Emiliano Y Seba Va a estar Quien te va a acompañar Y va a formar Dupla con vos Me gustaría Ir con Cobelli Por lo que se implica Y porque nunca fue una H Emiliano Seba Uno de ustedes Hizo el laberinto En 11 minutos Con 30 segundos El otro Lo hizo en 13 minutos Seba Es muy bueno Y es muy rápido Bueno Yo también Pero Me detuve O tuve Dos momentos De dificultad De obstáculo Por una diferencia De un minuto y medio El que está libre De ir a la H Por el momento Es Sebastián Me emociona Que estuve a punto De abandonar Sebastián Se había rendido En la soga Se sacó el casco Y salió del laberinto Pero después Se puso el casco De vuelta Y fue Una luz Como si fuera otra persona No me digan Cómo fue que lo hizo Porque no tengo manera De explicarlo Chino y Caro Como que me obligaron A que lo haga Les agradezco Por ayudarme O por Hacerme seguir Porque Yo no podía Ojalá le sirva A mucha gente Y si no que mis hijos Vean Que si se puede Cuando uno tiene en la cabeza Algo bloqueado Se puede lograr Entonces por eso Me emociono Porque es el ti Que no podía Y si pudo Es eso El mensaje es eso Que nunca se ven por vencido Me emociono Una parte Lo de Lo de Sebi Porque Sé todo lo que pone en juego Cada día Desde el primer día Y su evolución interna En los juegos Y en lo emocional Y también Él ha sido Y es un gran apoyo para mí Yo considero Un gran amigo Que me llevo de acá O que hice acá Emi Enzo El destino De uno y del otro Están amarrados Son La primera dupla Que va a estar En la H De la semifinal Una buena dupla Un gran equipo Para agarrar la tarjeta Espero Estoy contento De ir a la H Mariana Y con Enzo Obvio Incluyo lo contento Creo que La emoción No se entiende Desde afuera Pero los que estamos Viviendo la de acá Yo sé lo que significa Para él Lo que ustedes contaron recién Sé lo que significa Para Emiliano Lo que le pasó a él Y ahí Digo Los lazos Las cámaras No lo pueden tomar Qué lindo, ¿no? Qué lindos Lo que me incentiva De esta H Para jugar bien Es que voy con Emiliano Voy a jugar El 110% Un laberinto De emociones Uff Si hubiese sido Un H Solo Yo me iba Para cambiar de clima Les cuento Que a los dos mejores promedios Es decir Damián Y Seba Van a tener Una noche especial La noche flow Vamos Donde van a poder disfrutar Donde van a poder disfrutar De un contenido exclusivo De flow Muy bien chicos Hasta acá llegamos Con el laberinto Lo que queda Es definir A los otros dos duelistas En el todos contra todos Les comunicamos Que la forma De elección Es la siguiente Los dos más votados Conformarán Una dupla Y se enfrentarán A Emi Y a Enzo En nuestra H Encantaría Una semifinal Del reino Contra el eje No No Decirlo despacito ¿En serio? Estamos acá esperando Eso Bueno Primero yo Pau Bien Creí que veías mala onda Segundo Kobe Ajá Bien Tercero Y Emiliano Y Enzo Alache ¿Qué van a hacer? No sé Habrá de empatar Porque si están Ustedes dos Ellos van por mí Ocho votos Hay que hacer Tres Son ocho votos Tres dos Ah no Pero si lo de tres Y no Yo estoy de estar La p*** entonces Porque yo Me van a votar a mí Ellos ¿Sabés? ¿Sabés? A pesar de que salí Uno de los mejores tiempos Del laberinto Sí claro que siento Que estoy en riesgo Porque Los tres votos De ellos Vendrán para mí Entonces nosotros Tenemos que ir todos Contra Cobelli Cobelli y Martín Ellos van a venir Todos contra Jazz y Fer Aquí no hay para dónde agarrar Lo que nos salva hermanito Es que el El legado Y el legado es doble Y es contra Cobelli Como nos dijo Nos prometió Flor Entonces quedamos Empatados 5-5 Y como no hay inmune Tienes que decidir Capitana ganadora Capitana ganadora Uy sí Vamos a hacer eso Vamos por Cobelli Porque está cansado Y Vamos por Cobelli Porque le pedimos a Flor Que deje el legado Para él ¿Cómo te imaginas Deje la votación? A mí me gustaría Fernando y Jazz Pero es imposible No tengo idea Sobre qué va a pasar En la votación de hoy Yo no tengo mi voto Decidido por primera vez Si yo le digo a Fernando Que ustedes lo van a votar a él Pero que yo voy a votar a Damián Él cambia su voto a Damián Y Jazz cambia su voto a Damián Dice a 4 a 3 Y el voto a Damián No importa ¿Para qué? ¿Para qué? Porque él no va a querer jugar Con alguien débil ¿Quién? Fernando Por estrategia Sí, claro Nos recontra conviene Que vaya Damián Fernando No va a cambiar La posibilidad De última De eliminarse Él Y Coveli A eliminar a él Y a su junta Eso lo sé Y yo venir por Coveli Lo más lógico O por vos Pero por mí Pero van por Coveli Es difícil Es difícil Si es un voto por persona Coveli va seguro Porque vos das el voto Yo doy el voto Y da el voto Jazz Jazz tiene 3 Más el de Florencia Son 4 Y ellos son 5 ¿Y si los 5 voten Contra mí? Irías vos Y Coveli juntos A la H Contra Emiliano Jens Seguramente sea Una H mixta Entre los dos bandos Para mí es una posible H Que vos juegues Con Coveli juntos No quiero ir a la H Con nadie Coveli viendo esto No te va a votar a vos No va a querer jugar Una H con vos Va a querer jugar Una H con Martín ¿Entendés? Esta votación Va definitivamente A girar Esta Temporada 180 grados Quiste hablar con Fernando ¿Cómo, cómo? Hablé con Fernando Para decirle Loco ¿Quién querés jugar a vos? Estos votos son tuyos Nosotros vamos contra vos Y él a lo mejor Lo elige a Damián Si yo le digo a Carrillo Que nosotros vamos a ir Contra él Él tiene con esos 3 votos Para elegir Con quien quiera ser la H Nos conviene votarlo a él Él siempre es que sea Previdante ¿Entendés? Nosotros vamos con él Listo, perfecto Si yo voy a una H Una dupla Quiero ir contigo, brother Obvio, sí Ya sé Me gustaría si voy a la H Bueno, con Damián Sí, obvio Obvio No, no Obvio, obvio, obvio Puede que esta votación Termine con lo que es Todas las amistades Y, digamos Arranquen las tradiciones Oh Llegó el otoño Ese tiempo del año Donde no nos podemos Escapar de las alergias Ni siquiera nos da Como los gatitos Que prometiste cuidar Para que el otoño No cambie con tu vida Prueba con la erotina El antialérgico Más elegido Por los argentinos Mirá como te preparé todo Es un montón esto Bienvenido, Seba ¿Cómo estás, Chino? Muchas gracias Un placer Igual ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué bien que olés? Gracias Estamos en semana de semifinales Y estamos abriendo este espacio Con cada uno de los protagonistas De esta instancia Y vos sos uno de ellos Y por ahí En el fragor de la lucha No tenemos tiempo De poder hablar así En forma íntima Y poder Por ahí conocer Algunas cosas más de vos Cuando llegaste al programa Llegaste como un Exjuego de fútbol Ajeno al mundo Del espectáculo Más allá de tu esposa ¿Y qué sentís que eso te jugó? ¿A favor O en contra? Yo creo que no Que no me jugó Ni a favor Ni en contra Porque yo vine acá Siendo Sebastián Cobelli Mucha gente claramente No me conoce Me conoce más Por ser el marido De Fernanda Vives Y esto me permitió Llegar a casas O a rincones del país Donde nunca hubiera llegado Entonces Creo que Que siento mucho orgullo Por eso Mucho orgullo Por mostrarme Tal cual soy Acá Y en la calle Es una experiencia Esta muy transformadora Me parece Para Para todos Acá terminamos mostrándonos De alguna manera Tal como somos ¿Qué aprendiste de vos Seba? En un par de ocasiones Dije que Uno viene por el premio Son 15 millones de pesos Mucho dinero Por ahí no entendía Cuando veía los programas Dice Yo ya gané Digo Este está verseando Y Y hoy Siento como que yo ya gané Un montón de cosas ¿Por ejemplo? Por ejemplo A ser más paciente A ser más tolerante De venir acá A probarme A mi edad ¿Qué podía dar? ¿Cuánto podía dar? ¿Hasta dónde podía llegar? Eh Ya lo dije Cuando perdí el primer juego de Staff Que caigo al barro Por mucho menos Mucho tiempo antes Yo hubiese abandonado ¿Directamente? Directamente ¿Cuáles son las cosas Que te emocionan Seba de lo cotidiano De la vida De tu propia vida? A mí me emociona Mi familia A mí me emociona Ver a mis hijos A mí me emociona Lo cotidiano Gris a roco Sí Jugar con ellos en la cama Mirar películas con ellos Creo que ellos son Mi mayor debilidad Y mayor orgullo ¿Me entendés? Che Y pensando también En los conflictos En los enfrentamientos Y si hay algo que tiene Deliendo en reality Es cuando está Uno y el archirrival El archienemigo Fernando Fer Lo vas a ver en perspectiva Y vas a decir ¿Cómo nos encabronamos? ¿Tuvo sentido Cada encabronada? ¿Te repetís algo? No ¿Arrepentirme? No Ahora vos me decís ¿Sabés que es un show? Sí ¿Y sabés que está bien? Sí ¿Y sabés que el personaje está bien? Sí ¿Y sabés que el pibe es inteligente? Sí Ahora Yo no te puedo decir ¿Cómo puedo reaccionar Cuando vos me pincho? Cuando vos me moleste Porque mi reacción es ¿Por qué te digo hoy que no? Porque siento Que están todavía No sé si llamarle heridas Y llamarle Pinchaduras Y llamarle lo que quiera Que todavía están Las tengo Seba ¿Hay otro gran estratega En esta historia Aparte de vos? Dicho por mí Depende de lo que se vea En el programa Porque por ahí pudimos Estar ante una jugada Estratégica de alguien Y no nos dimos cuenta Ah, entiendo Como hay cosas que vos no viste Lo digo Lo digo por la noche de Enzo Vótenme a mí Que los otros lo votan a Emi Yo a Emi no lo voto Y definen Le puede haber salido bien Una estrategia A Enzo De querer nominar a Emi Sin querer votarlo Así es Así es una jugada De casparo Es un genio De ajedrez Claro Después siento que Fernando es una persona Muy inteligente Entiende Entonces entiende Cómo jugar Y entiende ¿Cuándo abstraerse? Yo no Yo me caliente Y ya me calenté Entonces no No salgo más Del kilo que se mete Después al rato Pero Por ahí a lo mejor Él puede llegar A tener alguna estrategia Hay que ver que me dice Después cuando voy a visitarlo Al equipo a votar Porque honestamente Siento que por ahí A lo mejor Le tengo que decir Con quién se siente más cómodo Jugando para no perder Y que él se quede Y yo estoy lesionado Veremos qué pasa Ahí tiene una camiseta Que dice Sebastián Y que tiene el 9 Me gustaría que la mire Es un momento Y que me digas Qué significa para vos Siento como que Mi vida futbolística Fue como mi paso En el certamen Porque no fue fácil Porque sé que me pude Sobreponer A un montón de cosas Aguantar un montón de cosas Que no fue Todo color de rosas Y bueno Hoy me tiene acá Como semifinalista Me gustaría Que digas Mirando esa cámara ¿Por qué Vos Mereces ser de ganador De esta historia? Yo entré acá Primero para divertirme Ya que le dije al chino Entré para Para pasarla bien Entré para vivir Una experiencia increíble A mis 45 años Traté de ser Lo más real posible Traté de superarme Día a día con los juegos Me gustaría ser ganador Porque Necesito Salir de acá Con el trofeo en la mano Muy bien Y si no sos vos ¿Quién querés que sea? Si no soy yo Me gustaría que ganes Emiliano ¿Emiliano? Sí Me sorprendiste Bueno Seba Lo mejor para lo que viene Es un placer acompañarte Muchas gracias Muchas gracias La gana que tenía De ver algo en Flow Después de cuántos meses Venimos a la tele de vuelta Vamos a ver qué hay Menos mal que ganamos Bueno, ¿qué hacemos? Vamos con una peli Fijate algún estreno A mí me da igual Por eso te digo Tres a dos Hay dos votos que vení contra vos Mirá Vení, vení, vení Vení Estamos hablando con Fer Sobre los votos Yo lo que le estoy diciendo Es que hay votos a él Que son inamovibles Hay tres votos para vos Y dos votos para mí De este lado Vos tenés que decidir Quien para vos Te resulta más fácil Jugar con vos En un rato Tenemos lo de todas las semanas De verdad Todos contra el rey Desde el día uno Que vos me decís líder Es lo que yo te trato de decir Que yo no manejo Yo no puedo decirle a él A quien vote No puedo decirle a Delphi No puedo Ponele que a Delphi Ponele que a Delphi Voy contigo Perfecto Bien Listo Gracias Voy contigo Martín Ups Surprise Igual te digo Yo se lo dije Se lo dije a Emiliano y a Enzo Si voy yo Este Yo prefiero que gane Enzo O Emiliano Antes gano yo Es algo que yo lo dije ya de antes Lo dije ya hoy Temprano O sea si vas tú a la H Prefieres que ganen ellos La H Ok Bueno nos vamos a la casa Y nos vamos a la Entonces dice el latiguito Latiguito El asistonto de Delfina Dice Yo prefiero perder Ah entonces no me puedo llevar a este asistonto A pelear conmigo A un campo de batalla como la H Cambio de opinión ¿Eh? Cambio de opinión Voy con Kobe para que la apartamos Porque Kobe está más fuerte que tú en este momento Y yo estoy medio Está desgastado Y aunque tú eres súper fuerte Prefiero ir con el más fuerte ¿Está bien? Entonces elijo a Kobe Que siento que es el más fuerte de ellos Menos asistonto que el latiguito Y pues me llevo a Kobe ¿Listo? Él me preguntó Dije Y dijimos Este Fernando Jazz Ahora si todo lo decide el Fernando Bueno está bien No tengo problema Yo No 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 es un comentario Mi opinión Y mis votos Serían Para Para Fernando Y para Jazz A Fer no lo votaría nunca Bueno A Jazz sí Y pero me llevo a mandar una mujer Con dos hombres Y soy un hijo de *** No ¿Ya a esta altura? Acá puede pasar cualquier cosa ¿A esta altura? No ¿A esta altura? ¿Ahora? No Me parece que vamos a tratar de definir todo En el momento en el que estemos ahí Felicidades a todos Felicidades Gracias Alegría señor Cantando vienen Con alegría señor Piquiendo demencia No se olviden nunca eso La realidad es que nosotros habíamos pensado Como teníamos cinco votos Darle tres a Fernando Y dos a Damián El sobre Sobre Cuando está el legado digo Ojo Porque Flor se podría haber ido dolida Entonces es a favor de Fernando O en contra de alguien nuestro Bienvenidos a este último Todos contra todos De semifinal Tenemos a Emi y a Enzo Que son la primera dupla Que irá a la HI En esta ceremonia Van a elegir Cuál será la otra dupla Que los enfrente Tendremos también El legado Que quedó de Flor Así que veremos si influye o no En el voto final Me había olvidado que Flor había dejado un voto Legado No tengo ni idea para quién puede ser Estamos en este Todos contra todos De semifinal Para ver quiénes pasan A la gran semana final De este reality El primero en votar será Emi Primero las razones Y cerrás con mi voto es para Sí La razón tiene que ver con que es La palabra es Nos divierte Nos Nos da desafío Que esté del otro lado Mi voto es para Fer Fer Esa cara como que ¿Qué significa esa cara? No, muy bien Gracias Listo Nos vemos en la H Bienvenidos a otra edición De Todos contra el Rey El siguiente en votar será El otro nominado Enzo Voy a pegar un poco A lo que dice Emi Mi voto es para Fernando Muy bien Fer Segundo voto Están obsesionados Están obsesionados Ya para la obsesión Que te dará un paro a tu corazón El siguiente es El siguiente es Hola, siguiente Martín La verdad que Sin dudas estoy uno de esos días Que aborrezco Que odio Y todo esto me está volviendo loco Qué decepción Con el Rey Con el Rey Y un poco me lo pido Así que Mi voto es para Kobeli Seba En tu mente Que ve y que analiza ¿Está pasando lo que te imaginabas que iba a pasar? Sí Ok, ¿Tenés algo para decirle a Dami? No Porque supongo que por estrategia Me vota a mí El siguiente en votar es Jazz Bien Como dije Quiero ver una H de hombres Así que mi voto es para Kobeli Seba Nada para decir Las últimas votaciones me votó siempre a mí Así que era un voto también que Que me lo esperaba Interesante, ¿No? Dupla, Carrillo, Kobeli Y tanto, tanto Que joder Ni se dice Ni que qué sé yo Es el turno de Delfi Bueno Conociéndolo a Dami Que yo soy amiga de él Siento como que tenía un espíritu más competitivo Y sentí que podía decir Che, Fer Yo quiero ir con vos Porque sé que es un tipo que se la revanca Y es muy buen jugador Y digo ¿Qué pasó? Ok, Fernando Con Sebas ¿Cómo te vas a llevar súper bien jugando Si te llevas mal en la vida? Me parece a mí Raro Pero bueno Si sienten que está bien Mi voto es para Fer Muy bien Quedó claro Fer Otro voto Llegas a cuatro El más ganador y el más votado De este show Votan todos en bloque Contra el rey A quien quieren eliminar desde el capítulo 1 Y no han podido Estamos en las semifinales Y aún no me pueden eliminar Es un momento que va a tener Kobeli Para brillar en el show Al lado del prota Y del rey Batman y el guasón Jugando para el mismo lado Este es el momento de votar de Seba No sé por qué voto Voto porque Sí Porque si estuviera en el lugar de Fernando Eligiría un pibe de 30 y no de 45 Lo voto a Damián ¿Cómo voy a ir yo con el Con mi aliado más fuerte? Damián ¿Entendés la razón de Seba? ¿Lo sentís sincero? Me parece bien Tiene lógica Gracias Seba Fer Sos el último Eh Nada Mi voto es para Para el señor Kobeli Que es el más fuerte de ellos Y quiero ir a una H Donde tenga oportunidades De ganar todavía Sin arriesgar Al que yo creo Que es el ganador De este De este Programa Si perdemos Perdemos Y se va El más fuerte de ellos Y se va el rey Pero dejo Al príncipe heredero El más fachero Y el ganador Que le va a ganar a todos Y pues no lo quiero arriesgar a él Porque Justamente Lo preparé Para que fuera El rey heredero Y pues Ahí está el rey Usted quédese Desde hoy con la corona Que es el rey heredero Entonces siempre No estoy asombrado Son cinco votos del bloque Contra el rey Así que vamos Argentina Nos vemos en una próxima H Mañana Con El rey Que luna tan bella Dios mío Y yo también Y yo Tenemos todavía el legado Que no va a interferir De ninguna manera Porque no tiene chance Por más que el voto diga Damián Damián tiene solo uno No puede modificar nada Pero vamos a ver Vamos a ser efectivo Recordemos que es el legado De Flor Moyano Que fue la última Que se fue del H Y el voto de Flor Voto en contra A Seba Cobelli Por soltar una mano Y una carita Triste Uy Que feo Una No te gusta Este voto Seba ¿No? No te es indiferente No es que Flor No se fue porque La voté yo solamente O sea cuando te definís Ahí podés decir Che me sueltan la mano Si ok Pero cuando estás en el medio Votando a quien te convenga A vos para que lo saque A los demás No hay suelta de mano Querido No Entonces estoy tranquilo No porque le soltaste la mano Dijo Flor fue por juego A la H Flor fue por laberinto A la H Y después Claro Flor pidió ir con una mujer Y le soltaron la mano En cuatro personas Que siento que fue una Un voto cobarde Obsesionados por sacar al rey Con el que sea La traicionaste Traicionaste a la que dijiste Que era tu hermanita Mentiroso Por lo pronto tengo para decirles Que tanto Enzo como Emiliano Tienen la dupla definida Van a enfrentar A Fer Y a Seba Seba Y Fer Por un lado Claramente cuando vaya a competir Yo quiero ganar Pero no me imagino El pan Adelante de Emiliano y Enzo Bajo ningún motivo ¿Te gusta Enzo la dupla que te toca Para enfrentar? Me encanta Pero estoy Esperando Quiero que llegue mañana Y quiero que ya sea mañana Que da Nachi Si Si por alguna de esas razones Nos ganan Porque son muy buenos Y muy fuertes Listo Se perdió Contra los líderes Y fuerte Pero si ganamos Yo ya me siento Con 14 en el bolsillo Amor Acá no me saca nadie Sin los 15 millones de pesos Seba Yo lo que iba a pedirte Es un favor Porque no quise hablar antes Para no Interferir en las votaciones Y que se yo Yo en el juego de hoy Tuve una molestia en la pierna Y vos lo sabés Entonces Me gustaría Que si podía venir a la ambulancia Y hacerme un estudio en la pierna Para ver como estoy Haciendo la adhesión Pueda venir Así yo sé En qué condiciones Puedo jugar mañana Co-co-co-co-co-co-co Cobarde C***o Dice que Él está lesionado Esto no es nuevo Yo ya lo había hablado Con los médicos Y lo planteé en el laberinto No me parece Una manera de jugar noble Lo hubiese dicho Desde el principio Y hasta capaz Lo hubiésemos considerado Y no lo hubiésemos votado Entonces me gustaría Si puede ser Antes de mañana Para ver el grado de la lesión Despreocupate Eso va a ser Y no quería decir esto Para no Generar un algo Y Y desentenderme lo que es el juego y lo que es la votación. Pero como dijo Kate, cuando manden a Coveli a la H se van a dar cuenta si es valiente o si tiene miedo. Y aprovechando eso, ya que él va a hacerse esa prueba, a mí me gustaría también hacerme mañana una prueba médica, hacerme mis radiografías, porque tengo el cuello que estoy de verdad lesionado. Va a venir un traumatólogo y los va a revisar a los dos y si él considera que es necesario, se harán los estudios pertinentes para que estén tranquilos. ¿Ok? Por lo pronto, las dos duplas van a pelear para que solamente una dupla se quede en el hotel. Chicos, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Chidi. Pensar en la opción que se pueda ir Fernando, genial. Y pensar que se iría a Seba me produce un poco de tristeza. Hipócrita, falso y confundido. Todo se lo merece, si Coveli quiere dejarse ganar, el viejo p***o se lo merece porque él solito se lo ganó. Es que yo tengo que competir hoy, y confío por si me voy o si me quedo. Oh, I'm the king of the world. Sí, Seba, Fernando. Coe, ponele. Nosotros somos más. Coveli con Fer. Listo, perfecto. Dale, dale, dale. Música